¡Salud! 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 Se dice que la vida es un tomar de decisiones Y decidí tomar la decisión De que no hablarte, de no buscarte Y de una vez por todas decirnos un adiós Donde cambio por alguien, aunque sobre las soluciones Más bien estoy tratando de entender Que antes de amarte, tengo que amarte No creas que es algo nuevo Ya lo pensé muy bien El amor que me gustas No vas con las palabras El que juega y el que me extraña Pronto deja de hacer falta Nadie se te espesa del corazón entierro Tú vas tan importante y al final no te salió No estoy para rodarte Si me quise bastante Pero eso se acabó Nadie se te espesa de lo que tienes que entender Yo seguiré sonriendo Aún no te vuelva a ver Adiós y buena suerte Un gusto conocer No hay nada más que hacer Si quiero ir a tu lado Lo hago por mi salud Una vez sin dispensar No lo tengo más que entrar Y me lo enseñaste tú